Si me voy a correr y quiero grabar y no me llevo la tarjeta de memoria, no sirve para nada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues sí, nos la marcamos que nos veas. Se me ha olvidado la tarjeta de memoria y no he podido grabar lo que estábamos, el entrenamiento de hoy. Un entrenamiento que ha salido bastante bien, a pesar de toda la niebla que nos hemos encontrado, porque el día está complicadita y afuera, hace una niebla meona, vengo empapado, calado, y no es de sudor. Y no veas lo complicado que es cruzar, porque muchas veces los coches incluso van sin luces, que está muy loco, y estaba el día complicado y te va a entrenar. Bueno, un entrenamiento que ha salido mejor de lo esperado, parece que estamos de dulce, hemos hecho 12 kilómetros y medio en 57 minutos a un ritmo de 4.34, nada mal, con un pulso bastante controlado, ¿vale? Entre 140 y 147, más o menos, y os diría que estoy de dulce, pero sería falta la verdad. Ahora mismo lo que está dando la luz es todo el trabajo de fuerza que no hemos entrenado, bueno, que no hemos entrenado porque hemos estado parados, pero sí hemos estado entrenando en casa la fuerza, pero no hemos salido durante esos dos semanas, 20 días a entrenar a la calle, ¿vale? Y ahora, todo lo que hemos hecho que no se ha visto, pues está dando sus resultados. Entonces, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. La fuerza es vital para tener una buena tonificación muscular y, sobre todo, para luego, cuando salgas, ¿vale? Pues ir mejor, ir a un ritmo más cómodo, pues como nos está pasando ahora mismo. Y el día de hoy, promete, hemos madrugado para entrenar, son las 9 de la mañana, ¿vale? Sí, me levanta a las 7 porque voy a sacar a casa, tengo que tomarme... Total, hemos corrido, vamos a desayunar, tenemos que hacer la fuerza, nos tenemos que duchar, tenemos que ir a Mercadona, a comprar fruta, a Hypernutrition y, 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 el último que falta, a por las maderas al puerto, que hoy es el último día, que todavía no han anunciado, pero nos lo dirán ahora, que podemos salir de nuestro municipio. Así que, todo esto tenemos que hacer. Y esperar, que os voy a enseñar otra cosita, lo del rodillo, ¿vale? Y luego hablamos de lo del tema candente de hoy, ¿eh? Que es lo que queréis saber todos, ¿vale? Muchos me han preguntado por el rodillo, que cuál era. Vale, chicos, pues este es, ¿vale? Que no lo mostré bien. Ahí está de ladito, el ride de 100 y haremos review, haremos review. Y ojalá no llegue la bici para poder utilizarla porque se está poniendo la cosa muy, muy, muy fea. Ahora, me ducho, hablamos, compramos y hablamos del patrocinador, ¿eh? Que está muy top. Joder, es que no tiene pinta de que esto vaya a abrir, ¿eh? Ahí va la nena, ya hemos comprado la fruta y me he venido a casa corriendo porque pensaba que había perdido la GoPro. Estaba cagado. Fijaros, ¿vale? La electricidad, estamos liados con ella. Ahí estamos dándole caña, ¿vale? Nos está echando una manita. Y vamos a lo que nos compete. Vamos a hablar del patrocinador. En Instagram he hecho pregunta de quién creéis que es el patrocinador, ¿vale? Y quiero que vosotros me digáis a ver si sabéis quién es. Voy a daros una pista. Empresa española. Textil, ¿vale? No tiene calzado. Mucho me ha dicho Joma. Joma a descartarlo. Empresa española de Cataluña que pone y patrocina carreras. Pone el nombre de la empresa y luego la carrera, ¿vale? Porque de eso también hablaremos cuando podamos mostraros la marca de la tengamos y definitivamente. Así que decirme, ¿vale? ¿Quién creéis que nos va a patrocinar para este 2021? A ver si acertáis. Nadie ha acertado en Instagram. O sea que está complicado. Comentario abajo. Comentario poniendo qué empresa creéis que es. 10 minutos me quedan para irme a trabajar. Y aún no tenemos la comida lista. Pero esto tenía que enseñaroslo porque es una auténtica pasada, ¿vale? Tenemos geles por aquí. Geles por aquí. Geles por aquí. Multivitamílico. Flap Jack. Que están buenísimos, ¿vale? Sabor tofe. Metelanilina que haremos una carga para estar un poquito más fuertes. Amino ácidos con glutamina sabor limón. Tenemos isotónico sabor sandía. ¿Qué más, Nacho? ¿Qué más? Lipo Qt para bajar un poquito de peso. Proteína. ¿Vale? Recuperador. Recovery. Y ahora cuando lleguemos a trabajar, que me lleva a llevar las cosas y me ha tomado un platanito ahora, hablamos de lo del patrocinador, ¿vale? Uf, esto está súper oscuro. Porque, a ver, que vean la luz de aquí. Porque en Instagram una persona ha acertado después de todas las pistas que he dado. Y vosotros espero que también acertéis, chicos. Aquí está mucho más oscuro. Vamos a darle un poquito de luz a esto. Ahí, ahí, claridad. Claridad. Así, así, así. Venga, chicos, me voy corriendo que se me hace tardísimo. Se me hace tardísimo. Llevamos un día hoy de locos. Pero bueno, esto es nuestro día a día. Es que no hemos parado en toda la mañana, chavales. Qué locura. Ah, y el vídeo último que hemos subido, de cuando cogí el rodillo, lo habéis petado, señores. Grandes. Sois unos grandes. Fijaros, ¿eh? Las maderas por aquí tiradas. Voy tal al límite que no me da tiempo a guardarlas. De hecho, estoy grabando con el móvil porque me deja la GoPro en casa. Así es que no da tiempo a nada. Pero bueno, son menos 5. Con lo cual hemos llegado justitos. Pero hemos llegado al trabajo. Así que vamos a trabajar hasta las 9 de la noche y, ojo, nos está hablando con Arnau. Arnau es la persona con la que nos vamos a comunicar, ¿vale? Para la marca. Para la marca. Y sobre todo lo que más he valorado de lo que me ha dicho es que vamos a tener un trato directo. Me valoran por lo que hago, por lo que he hecho y va a estar muy guapa la colaboración, ya lo diré. Es más, es más. Voy a adelantar algo. Voy a adelantar algo. Me han dicho que me van a dar todas las carreras que los patrocinen, me van a dar dorsal. Casi nada. Darme un ratito, que trabajo 8 horitas y cuando salga hablamos, ¿vale? Porque queremos hablar de las nuevas normas Andalucía. Y ahora sí que cojo la GoPro, ¿eh? Ahora sí la cojo porque estoy con jaete, chicos. Estoy bastante cansado, pero no me lo tengáis en cuenta. Acabamos el día 21 y 46. A las 22 se acaba el todo que queda. No sé, empieza el todo que queda, perdón. Así que vamos a darnos prisas para sacar acacia. Y gran día al de hoy, hemos aprovechado a tope, ¿eh? Uf. Bueno, ya han salido las noticias de Andalucía, del tema que se llevarán a cabo estas noticias a partir de la madrugada del sábado al domingo, ¿vale? Serán efectivas. Eso quiere decir que mañana será nuestro último día de ir a la montaña, porque va a ser un cierre perimetral de Jerez. Entonces, no podremos salir de Jerez para nada. Para nada que no esté justificado. Y la montaña, pues, lógicamente, no está justificada. Así que, joder, se me ha ido la luz. No podremos salir a la montaña. Por eso, mañana aprovechamos el día a tope. Pues nada, amigos, espero que os guste el vídeo. Que lo apoyéis tanto como los otros. Ya sabéis, el comentario abajo de cuál será nuestro patrocinador para el 2021. Y muchas gracias por todo. Este que está aquí se va a constar prontito que mañana madrugón, que no trabajamos. Somos unos afortunados, porque mañana la tienda va a estar a rebosar. La gente mañana no se va a quedar en sus casas. Y como digo siempre, nunca dejéis de soñar grandes. Sois muy grandes, amigos. Estáis apoyando mucho los vídeos y yo encantado. Yo y esta granuja de aquí que se quiere ir a jugar con la pelota. Así que, hasta el próximo día. Que, chicos, mañana, montaña. Chao. Chao. Chao.